De nuevo, seis de la mañana y perdí otra vez el autobús Mientras mi madre me regaña, mi cabeza es todo un revolucionario Soy rey, necesito una aspirina por favor Soy rey, de manera de lograr el revento Un día más, carlos colar Un día más, carlos colar Seguro trueno en biología por estar pensando en él No aguanto más esta agonía porque no me ven ni me ven Soy rey, voy a exterminar eso otra vez Soy rey, por enamorarme como un güey Un día más, carlos colar Un día más, carlos colar No aguanto este karma que me vuelve loco A mí, 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 a mí Seguro tronza y te da de punto a ver Si sobrevive es porque vaya en un cuatrocientos, sí Soy rey, los amigos ahí ganan un montón Soy rey, son tatuajes dentro de mi corazón Un día más, carlos colar Un día más, carlos colar Un día más Un día más Un día más Carlos colar Un día más